Música Muy buenas jugones y jugonas Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Tactics Nos toca la Copa Prestigio Dieciséis agos de final Contra la Cultural Deportiva Leonesa De segunda división B Tienen un equipazo Bueno un equipo bastante mejor que el nuestro De hecho por nivel, no se que nivel tienen Porque no me sale Pero bueno, estamos yendo al atributo gente con 50-60 de defensa, de pase O sea que, en teoría, en teoría la leonesa debería de ser mejor que nosotros y ganarnos Pero bueno, vamos a intentar de guerra Vamos a jugar con la equipación titular porque bueno, la leonesa va de blanco Así que nosotros, va de claro y azul Y nosotros vamos de claro y azul, pues de rojo mejor, ¿no? Jugamos el partido y vamos a ver porque va a ser un partido duro Recordad, esto es partido a ida y vuelta Así que tenemos, ujo, madre mía, el estadio ya nuevo, ¿eh? Bueno, un poquito cutre, ¿no? Estos gráficos del estadio Uy, el intento ahí de posa, de cortar Vamos a ver Cardiel, que se interna por la banda Va a buscar el disparo Y gol, madre mía, empezamos fuerte La primera en la frente, gol de la cultural, 1-0 Se ponen en el minuto 6 de cara Morientes con la bola ahora A ver si... Podemos buscar el pase Buen pase ahora para Alejandro No tengo el cañonazo disponible, ¿no? No todavía Aquí van a entrar a cortarme, aquí van a entrar a cortarme Este defensa me la va a liar Y si intento el disparo Si intento el disparo me la va a parar seguro Madre mía, del amor hermoso ¿Qué hacemos, tíos? Vamos a darle la bola a Durón Durón, haz tu magia Aquí está Durón Vamos a buscar el disparo con Durón Un tiro potente Que salga rechazado o lo que sea Pero vamos a ver el tiro Sale bueno, sale bueno Despeja el portero Turno ahora de la cultural Que va ganando 1-0 A ver lo que hace Madre mía, es que va a ser un horror Va a ser un horror Cada vez que tiren Vamos a peligrar infinito Romas que se va por la banda Esa interna Último turno Protege la bola Tiene un 47 de control Romas, ¿eh? Madre mía, tú Eh... Nada, no tiene sentido O sea Vamos a retroceder con Morientes Vamos a cerrarnos con Radondo Vamos a venir aquí con Tío Para cerrar Y intentar Intentar Acorralarnos lo mejor posible Aquí a trincherarnos Mejor dicho Sería la palabra que buscamos El pase que es bueno Madre mía, Fontán Madre mía, Fontán En la frontal Van a cambiar la redundancia Bueno Consigue despejar ahora Limones Bola para Radondo Podemos darle la bola a Sedano Va a ser que complicado, ¿no? Vamos a darle el pase A Morientes Porque si se lo damos a Posa Me la corta Vamos a ver el Moro Si le podemos dar la bola a Alejandro El pase que es bueno Vamos a ver a Alejandro Si tiene cañonazo No No tengo cañonazo No tengo cañonazo Porque está el defensa ahí Ah, vamos a buscar el tiro potente Lo intentamos Y despeja el defensa Es que no podemos hacer otra cosa Si no me la van a robar Así que casi que prefiero Que pierdan turno Mira, se están intentando ahí Buscar la cultural leonesa Intentando buscar las cosquillas Y nosotros tenemos que buscar la magia Una jugada aislada Que nos dé el empate Que sería oro puro Bueno, y ahora aquí ya intentan aguantar Lo máximo posible Vamos a intentar meter Un poquito de... Vamos a entrarle Vamos a entrarle Porque total Y durón Que lo vamos a colocar ahí Nada, se va a terminar la primera parte No hemos podido hacer gran cosa De hecho ellos tampoco han hecho gran cosa Bueno, tener la pelota Y marcarnos un gol nada más a empezar Vamos a la segunda parte A ver si conseguimos sacar petróleo En este caso sacamos nosotros A ver si conseguimos Hacer la jugada Lo que pasa es que no vamos a poder hacer Este tiene 57 de defensa 62, 39 y 44 Vamos a darle el pase a Durón Durón que ahora mismo poco puede hacer Y allá donde vaya Me va a buscar el portero Va a buscar el tiro potente Que rechaza el defensa Le cae de nuevo la pelota a Durón Lo intentamos de nuevo Vamos a intentarlo de nuevo Why not Despeja Y de nuevo que le cae a Durón Sígalo intentando Caballero Que todavía no lo ha hecho bien Lo suficientemente bien Ojo que aguanta Durón La presión del defensa Vamos a ver que aquí Si puede estar la jugada Vamos a ver Porque aquí si puede estar la jugada Hola El entradón Amarilla Se puede hacer tiro directo Porque sería la releche Pero bueno Vamos a poner A Morientes Para sacarla Vamos a buscar a Durón Eh ¿Quién es nuestro rematador? Alejandro creo Alejandro lo vamos a dejar ahí Vamos a meter a Cuenca El pase de Morientes Para Durón A ver si conseguimos hacer el sombrero ¿Por qué? Ah Porque tiene ¿Qué? ¿Qué? A ver Salinas tiene La habilidad de entradas Y a Castellón Me la juego Vamos a ver el sombrero A ver si no sale No, no sale No, no sale Y la defensa Que roba la bola Bueno, tenemos ahí a Durón Bien colocado Y encima con motivación Vamos a ver ahora Cómo sale la cultural Ahí está Pase largo Bueno, bueno, bueno Tenemos ahí a Durón Que como consigamos robar una bola Se puede liar Uy, la presión ahora De Posa Que no ha conseguido cortar el balón El disparo Lo corta Lo corta Radondo Vamos a meterle presión aquí De Radondo La entrada que es buena Buena entrada de Radondo Tenemos una nueva acción ¿Podemos darle el balón a Alejandro? Bueno, sería un poco complicado ¿No? Saludamos en corto Pase en corto Para Posa Posa para Morientes Pasa el hueco de Morientes Que ganamos una acción de nuevo Morientes Que se la pasa a Durón Durón A ver si podéis hacerle el sombrero al portero Durón Que hace el sombrero al portero Se planta delante La portería Marca el 1-1 Sí, señor Sacando petróleo A la estrella El delantero Estrella del barba nocturna Madre mía Si sacamos el empate aquí Contra la cultural Yo ya Vamos Estamos bien colocados Tenemos que esperar nuestra oportunidad Ha llegado Ahora falta defendernos bien Que vamos a ver Porque el saque de la cultural Tiene pinta de ser muy parecido a la jugada Muy parecido a la jugada Mira como ha ido Mira como ha ido ahí Nuestro amigo Posa Con la subida de nivel Como ha mejorado Uf, 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 Cardiel Uf, Cardiel Uf, Cardiel Uf, Cardiel Exactamente la misma De la primera parte Madre mía Buscan el hueco Y para adentro Bueno Vamos a intentar sacar petróleo Ahora Eh Pasa de morientes Para Durón Y ahora no puedo hacer el sombrero ¿No? No No puedo hacer el sombrero Y el regate Ni de coña Y aquí me va a entrar Y ahí me va a entrar Y estamos en la de siempre Y si se la paso a Alejandro Vamos a buscar el disparo Y ya está, tío Es un tiro potente Y que sea lo que tenga que ser Chuta Despeja la defensa Cuenca Tiene un 25 de control Durón un 27 Vamos a recuperar la pelota Con Durón Y a ver Minuto 88 Uf Si roban la bola Hola Falta Dios Y me lesionan a Durón Tío Que cabrones Nada Vamos a poner a Alejandro Y metemos a Gallegos Norientes está hecho polvo El pobre Colocan a toda la defensa ahí A ver A ver Que hacemos Porque el disparo Va a estar complicado No tengo ninguna herramienta Porque es que encima Me han lesionado a Durón Va a sacar posa Vamos a buscar El pase al hueco Y vamos a buscar El disparo El disparo Preciso Corta la defensa Y ahora sí Final del partido Nada Dos veces la misma jugada Que no hemos podido defendernos Por el nivel De ese delantero Una roja salina De minuto 88 Que tampoco le ha dado Gran cosa Y la lesión de Durón Espero que se recupere Para el partido de vuelta A ver Como tenemos los resultados Bueno De momento No mejora a nadie Y el mejor del partido Ha sido Morientes Por los pases La cantidad de pases Que ha metido Bueno Pues sigue mejorando Radondo Muy bien en defensa Por supuesto Y Durón Tíos Que bueno Es Durón Bueno señores Viene el partido de vuelta De la cultural Tenemos un problema Porque Durón Sigue lesionado Vamos a hacer aquí Un pequeño cambio Vamos a hacer así Vamos a colocar así La defensa Para intentar Defendernos un poquito mejor De Los ataques De la banda Que tenía la cultural Aunque tenemos la defensa Un poquito más atrasada Pero bueno Por lo menos Vamos a intentar Obstaculizar un poquito Ese tiro cruzado Que ha sido el que más daño Nos ha hecho En el partido de ida Vamos a jugar el partido de vuelta A ver si Conseguimos aprovechar Nuestras oportunidades Tenemos un problema Porque ya no tenemos a Durón Que es el que hace magia Ahí delante Y vamos a ver Vamos a ver Cómo lo buscamos Tenemos a Alejandro Con el cañonazo Que tiene vía libre Prácticamente Pero Es una putada Porque no No tenemos gran cosa Ahí vienen A cortarnos el pase Tenemos dos movimientos Y avanzamos No me van a entrar Pero si busco el disparo El disparo es Vamos Acojonante Si meto el cambio de banda A ver Si sale No, no sale No sale Y además Cagada monumental Vamos a intentar La entrada con Gallego Sí señor Que la recupera Bueno La vamos a perder enseguida La vamos a perder enseguida Porque es el 17 de control Mira Está buscando ya la cultural El La posición ofensiva En su delantero Sobre todo Y ahora ya Roban la bola Le quedan dos movimientos Bola para Checa Y Checa aquí va a controlar Probablemente No, avanza Ojo Checa Vamos a intentar Hacer el cierre aquí Con Posa De hecho hacemos la entrada Qué bueno Posa Qué bueno eres Posa Qué bueno eres Posa Me cago en la leche Cedano control 5 Control 23 Control 25 Control 27 Balón largo Vamos a darse la cuenca A ver si funciona el pase Nada Se queda muy corto Casi que prefiero perderla ahí A perderla aquí Os lo digo así Y vamos a ver Lo único que no tenemos ahora Posa Para intentar cortar ese pase La bola larga Uy Ha fallado el pase Vamos a ver Si ahora Posa puede recuperarla Bueno Llega Checa Perdón Córdoba Córdona Y ahora vamos a hacer El ataque Olo Segadón Bueno Falta mitad del campo Surreal concedido Un tido libre Cuando sucede Pueden mover hasta 4 jugadores Para defenderlo Pues nada Colocamos a Posa Y colocamos a Cedano No voy a colocar a nadie más Bueno Bueno Todos aquí en la esquina Tenemos a Cazares Abre la bola Vamos a ver el disparo Tiene esta aquí Esta Cazares para intentar obstaculizar Perfecto Estaba pensado Precisamente esta posición Para ello Vamos a buscar el pase largo Morientes Que parece que va a ser bueno Si señor El pase es bueno Ahora deberíamos De buscar el pase No puedo hacer el pase Al hueco tío Bueno espera Vamos a ver el pase Alejandro Que Alejandro tiene día libre No Acaba de venir el defensa Para cortarnos Vamos a buscar un disparo El disparo que es bueno Para el portero Paró el portero Yo creo que si marcamos un gol Si nos mantenemos a cero Y si marcamos un gol Creo que pasamos Por el tema del colaboraje En campo contrario Por el valor doble De los goles En campo contrario Mejor dicho Recordad Ese valor Lo han quitado A partir de esta temporada En las Champions No se si en las copas Pero en la Champions seguro Y bueno A ver si ahora Ese valor supongo Que se mantendrá aquí Y nosotros Vamos a intentar Sacar valor de eso Minuto 44 Vamos a hacer una buena entrada aquí Robamos la bola No se si va a pitar el árbitro No va a quedar gran cosa Puedo hacer un pase al hueco Vamos a intentar el pase al hueco Si sale bien Si sale bien Tenemos un turno más Si sale bien Tenemos un turno más Vamos a ver que tenemos A Cuenca Disponible Vale el disparo Solo podemos hacer un tiro preciso Un tiro potente Vale el tiro preciso Porque tenemos un poquito más de posibilidad Del tiro que es bueno En el descuento De la primera parte Marcamos el 1-0 Ojo que ahora mismo Estaríamos eliminando La cultural Leonesa Y un equipo superior a nosotros Final de la primera parte El equipo se abraza Madre mía Totalmente inesperado ese gol Siendo inferiores Pero bueno La estrategia defensiva está ahí Bien planteada Para evitar que la cultural Nos haga todo el daño posible Y ahora vamos a ver Que sacan de nuevo Vamos a ver Que sacan de nuevo Y cuando sacan Peligro Peligro ahora Cuando se scoren Ahí llega Cardiel Que se scora Lo va a buscar de nuevo Va a intentar la misma jugada De siempre Bien Si señor Ahí Radondo Cortando Vamos a ver Radondo la entrada Ahora que es buena Vamos a buscar el pase Normal Pase normal Para Posa Nos dará para un pase A Alejandro Es un pase alto Va a estar complicado Bueno vamos a buscar El pase alto Alejandro Que se queda corto Vamos a buscarla Con Cuenca Que se queda en la frontal Del área Controlando En la frontal Bueno en medio del campo O en tierra de nadie Tres cuartos de campo Mejor dicho Ahí aguantando la bola La presión ahora De Becerril Viene Romas Que es cabeceador Y va a hacer la entrada Bueno recupera la bola Sin demasiada dificultad Y les queda un solo movimiento A ver que es lo que va a buscar Bueno se coloca ahí Para defenderse Con el resto de sus compañeros A ver si Cambiamos posición con Zedano La entrada de Posa A ver si es buena No va a ser buena Y ya lo único que nos queda Es intentar La entrada con Morientes Vamos a hacer un poquito De presión ahí con Morientes Que no pueda pasar Que no pueda regatear Que tenga un poquito De dificultad Vamos a hacer la entrada De nuevo con Posa Ahí está Ahora si recuperó Posa Posa que está cansado La entrada ahora La pierde Posa El pobre Posa está ya Que no puede con su alma Vamos a sustituirlo Vamos a sustituirlo Por Bazán Ahora cuando salga la bola Madre mía Que balón Madre mía Que balón Ojo peligro Ahí en la frontal Madre mía Para donde Vera Nos acaba de salvar La vida Vera Uff Vamos a ver Cazares Sale con la bola Cazares No sé si pegaré el pelotazo Fijaos lo que os digo El pase largo Para Cuenca Vamos a buscar El pase largo Para Cuenca A ver si funciona No No funciona Falla Recupera Corona Vamos a intentar La entrada Con No Vamos a intentar La presión Presión con Cedano Ahí está Presionamos Vamos a ver ahora La cultural Minuto 84 El pase Que hierra Bola de nuevo Para Cedano Tiene que recuperar La cultural Minuto 86 La entrada Que es buena Solo le queda Un movimiento Puede ser el disparo Puede ser No sé lo que puede ser El disparo Efectivamente Busca el disparo Y despeja Despeja Tío Vamos a ver Recupera la pelota Tío Podemos buscar El pase largo Vamos a buscar El pase largo Tío para Gallegos Ojo Que se ha quedado Gallegos solo Ahora en la frontal Solo tenemos Un movimiento Así que tiene que ser El disparo El tiro potente De Gallegos Despeja la defensa Minuto 90 Está el tiempo cumplido Final Final Del partido Vamos a prórroga O pasamos Creo que pasamos Si no hay prórroga Pasamos Señores Madre mía De mi corazón Más 100 para todo el mundo Posa el mejor Bueno Con diferencia El partido de Posa Y bueno Radondo también Ahí tremendo Cerrando un par de disparos Bastante peligrosos Pasando de ronda Haciendo la proeza Madre del amor hermoso Qué complicado Pedro es este partido Qué duro es este deporte Pedro Pero hemos conseguido Pasar Global 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 Eh 2-1 Y 0-1 Por supuesto Entonces deberíamos De pasar nosotros Por supuesto Ah Pasa el Valladolid Bueno Pasan muchos equipos Vamos a ver Cual va a ser Nuestro siguiente rival En nada Has avanzado En la copa prestigio Por supuesto Jugará contra el Ferrol En octavo de final Que tendrá lugar El 24 de noviembre Oye Pues ni tan mal Bueno señores Pues aquí estamos El partido contra el Ferrol Equipo de segunda división B Muy similar al de la cultural Volvemos a jugar Fuera de casa De inicio Obviamente no podemos jugar Con nuestra equipación titular Porque el Ferrol lleva equipo rojo Así que vamos a jugar De amarillo y azul Yo no sé cuál sería peor No sé si que jugamos Porque claro Así Vamos a los dos de azul En verdad Y así llevamos el rojo Pues creo que voy a jugar Con la principal Fíjate lo que te digo Bueno contra el Ferrol A ver qué tal se nos da Va a ser un partido duro Porque es un equipo De un nivel similar Al de la cultural leonesa Vamos a ver qué propone el Ferrol Hemos mantenido la posición Por cierto Durán sigue lesionado Durán sigue lesionado Así que estamos sin delantero Estrella Tenemos que seguir apañándonos Con lo que tenemos Y bueno Radondo Que empieza haciendo Lo que mejor sabes hacer Que es Defender un disparo Vamos a ver Si podemos buscar El pase A Posa O a Morientes No A Morientes no Buscamos el balón A Posa Posa con el balón En el medio del campo Con un 4 de control 25 69 De defensa Esta gente me va a quitar El balón sí o sí Así que Se la voy a dar A Morientes Dale el balón A Morientes Bueno puedo hacer Un pase al hueco Así No me da otro turno Y así creo que tampoco Me va a dar otro turno Pero bueno Ahí tenemos Pase al hueco Turno Del Ferrol Aquí la presión del Andín Tiene que llegar a alguien Este señor Travieso Tiene un 26 en defensa Vamos a ver La entrada Bueno Ha hecho el Segadón Ha hecho el Segadón Tiene dos turnos Vamos a ver Travieso ahora lo que busca El pase No Intercepta No hemos podido hacer gran cosa Y ahora El de nuevo El pase al hueco Vamos a ver Que tiene un turno más Puede hacer el disparo Desde larga distancia Paró Vela Madre mía Que parado Don'tu se queda con ella Y todo Bueno A ver Podemos sacar Vamos a hacer un pase En corto a tío Tío que puede jugar Con Zedano O Vamos a jugar a Posa Bola para Posa Y Posa Que va a buscar Pase al hueco A Morientes A ver si sale bien El pase al hueco No, no van a cortar No sale bien El pase al hueco A Morientes Y recupera El ferrolojo Que ahora sí Que está un poco Descompuesta la defensa Vamos a verla Contra el ferrolo 4 para 4 Abre la banda Araya Que va a intentar El disparo desde lejos Nada De nuevo Vera Bueno, así que sí Que hagan eso Que me van a subir El nivel de Vera Tranquilamente Repetimos jugada En corto para tío Tío que va a jugar En corto de nuevo Para Posa Y Posa Que va a buscar Por supuesto De nuevo Pase Al hueco No me va a dar No me va a dar No me va a dar turno O sea No me va a dar turno Aquí me puede dar turno Pero la puedo perder Pero aquí no me da Bueno, si me da turno Puedo meter un pase al hueco Porque Morientes También creo que tiene pase al hueco Para intentar el pase al hueco No, pero Me lo va a dar aquí Y aquí no Vamos a darle el pase al hueco Allí atrás Que tenga que moverse la defensa Ahí está Morientes con la bola Allí en el córner Miren a la defensa A ver lo que propone Este blanco Es el que tiene que intentar recuperarla Aunque travieso También lo puede intentar Y la entrada de travieso Mueve, miren Seca donde travieso Ahora Que le queda un solo turno A ver lo que intenta Travieso Lo intentó cortar el pos Al final de la primera parte 0-0 Nos beneficia el empate Nos beneficia el empate Aunque si conseguimos marcar un gol A ver como estamos de fuerzas Bueno, el equipo está bien El pobre Durón que no puede jugar Si conseguimos marcar un gol Ya sería la releche Venga, acá lo tenemos nosotros La posibilidad 69 55 73 49 O sea, este Lagos es el más Es el más débil Vamos a hacer un pase en corto Para Cuenca Cuenca que puede buscar el disparo Buah, el disparo va a ser complicado Podemos abrir A Alejandro Aquí me va a entrar Ahí me van a entrar Y si se la doy a Gallegos También me van a entrar Vamos a buscar el pase alto A ver si funciona Perfecto Alejandro Vamos a movernos Allí al córner Tiene un día en pase Alejandro O sea, que va a ser un tristísimo ¡Wow! Cómo ha llenido el defensa Madre mía, travieso Ahora para robar la bola Vamos ¡Oh! ¡Qué falla la entrada! ¡Qué buena! ¡Qué buena Alejandro! ¿Cómo aguantó ahí? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Si puedo avanzar una No sé si tengo hábil El cañonazo desde aquí ¡Cañonazo libre! ¡Listo! ¡Vamos Alejandro! ¡Vamos Alejandro! ¡Que marca el 1-0! ¡Sí señor! ¡0-1! Contra el Ferrol El error En la entrada del defensa Que le ha dado oportunidad Alejandro De sacar petróleo En esa jugada Y ponernos en el 1-0 Por delante Contra el Ferrol Que es un equipo superior En categoría Vamos a ver ahora Que tenemos que saber Defender este ataque del Ferrol Que puede ser peligroso Se interna ahora Araya Por la banda Lo va a buscar ¡Ah! ¡Dombo! Que corta de nuevo ¡Perfecto! Nada Me la pueden hacer en un partido Pero dos ya no A no ser que sea por pura habilidad Obviamente Vamos a intentar A ver quién tiene mejor pases Tío, por supuesto Así que venga Recupera la bola, tío Minutos 70 Vamos a intentar no liarla demasiado Balón para Posa En corto Vamos a buscar el pase al hueco ahora Esto es un pase alto Eso es pase alto Eso es pase alto Puedo buscar el pase al hueco Para que me dé otro turno Vamos a buscarlo ahí De Posa para Cedano Madre mía, Posa Qué gran jugador, tío Pase al hueco Medio centro defensivo Puto amo Puto amo El puñetero mejor del jugador que tenemos Si no fuera también por durón Eremos grande Un gran equipo, eh En verdad Vamos a ver ahora el regate Que parece bueno O es pase al hueco Es pase al hueco Ojo el pase al hueco Que es peligroso Minuto 80 Vamos a ver Canino Que está ahí en el córner Y gol Gol de Canino Empata el Ferrol ¡Ah! Qué pena Lo tuvimos Lo tuvimos Pero bueno, el Ferrol Es un gran equipo Y al final Este tipo de jugadas Pues es lo que tienen A ver si conseguimos Meter un pase Es que no me van a dejar Hacer cuenca No me van a dejar Hacer jugadas Super tochas Ahí está Motivado Alejandro Disponible durante el turno Tres saque Claro, no puedo hacer nada Pues nada Vámonos aquí al córner Alejandro Puedo intentar el disparo Es que va a ser horrible O sea, es que me van a cortar El tiro seguro Minuto 86 Aguanta la bola Vamos a intentar Aguantar la bola No darle la oportunidad Al Ferrol De hacer un nuevo Un ataque Mira, la misma jugada De antes Vamos a ver ahora Travieso si consigue errar O no la entrada Esta vez no falla Tiene el dos movimientos Nada más Minuto 90 Está cansado travieso El pase que es malo Y aquí se va a terminar El partido 1 a 1 Bueno No es mal resultado El 1 a 1 Contra el Ferrol No es para nada malo Sobre todo Si conseguimos mantener La portería cero En el partido de vuelta Subida a nivel de Cazares Ni tan mal Nivel 17 Y el mejor Vera Bueno, Vera ha hecho varios paradones Al principio del partido Así que Menecidísimo ese MVP No hay nadie Que sube a nivel Si Cazares sube de nivel Y Me dará No me dan nada más Ojo que estamos En los octavos De final Y está el Jaén También En los octavos De final De nuestro Uy, el Huracán Madre mía Tú Cómo está aquí La división amateur Cómo da Cómo da guerra Está el Logroñés Baracalda Moribieta Arenas Jaén Cornella Huracán Mallorca Huesca Albacete Numancia Yagostera Tenerife Valladolid Ferrol Por supuesto Y Barba Nocturna Pues bueno chicos Vamos a dejar por aquí El capítulo En el próximo vídeo En el próximo capítulo De Football Tactics Tendremos el partido De vuelta A ver si conseguimos Pasar de ronda Estamos en No sé ni cuánto En qué estamos Estamos en diciembre O sea que nos quedaría Un partido de copa El partido de vuelta Y si conseguimos pasar Pues bueno Ya tendríamos que intercalarlo Con partido de liga Que sería bastante Más complicado Porque tendríamos que Acumular fatiga De los partidos De liga Más los de copa Con el nivel que tenemos O tenemos que sacrificar O uno u otro Afortunadamente tenemos Un cierto colchón De puntos en liga Que nos puede permitir Ahorrar a algún que otro jugador Para la copa Y sobre todo Que vamos a recuperar A Durón Para el partido de vuelta Pues nada chicos Ya sabéis que Podéis pasaros por Twitch Todas las noches Para ver las series Cuando las estoy grabando en directo Diez y media más o menos Hora española También podéis suscribiros por Twitch Tanto el Prime como la de pago Normal La cuota normal Que os permite ver los directos En diferido Podéis hacer exactamente lo mismo Haciendo dos miembros En Youtube Donde podéis acceder A todos esos directos También Muchísimo antes de que suba Los vídeos editados Y si no Pues bueno Siempre podéis apoyar los vídeos Como siempre Con los likes Con las suscripciones Con los comentarios Y compartiéndolos Muchísimas gracias por estar ahí Nos veremos en el próximo vídeo Seis buenos Y adiós